Muy buenas a todos gente de aquí Berni, bienvenidos a mi canal, es CaliburHD, estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, como ya comenté, iba a traeros noticias de actualidad de videojuegos, también algunas ofertas interesantes que yo vea publicadas y que van a merezcar la pena, y bueno, pues esta semana han publicado, acabo de ver publicado las ofertas semanales de game porque a veces hacen ofertas semanales durante un periodo de tiempo limitado entonces vamos a deciros las ofertas que hay y algunas cosillas interesantes que os pueden interesar a mi realmente, bueno, a mi de lo que hay no me interesa nada, pero bueno, yo os lo digo y bueno, pues aquellos que mejor, por ejemplo, todavía no habéis comprado una Playstation 4, pues bueno, es una buena oportunidad ahora y vamos con las ofertas, videojuego Max Max desde $24,95, desde $24,95 me refiero en PC, aunque bueno, he estado mirando y está más barato en PC está por 20€, y en consola, en Playstation 4 y Xbox One, ya sabéis que solamente está en Playstation 4 y Xbox One está por $34,95, me parece una buena oferta ese juego, por ese precio, la verdad, vale muchísimo la pena comprarlo luego está el Dragon Ball Xenoverse, el Trans Travel Edition por $69,95 luego también tenéis 25% de valoración extra en juegos semi nuevos con la reserva de Uncharted 4 edición exclusiva game sí, más exclusiva game, o edición especial, o sea que eso está bastante bien por la reserva, pues tenéis un 25% de valoración extra en juegos semi nuevos, o sea que por ejemplo si reserváis, lo que quiero decir es que si reserváis Uncharted 4, o alguna de esas dos ediciones pues cuando vayáis a vender algún juego, os lo valorarán un 25% más adicionales, está bastante bien luego tenéis la Playstation 4, la consola Playstation 4 de 1TB con 2 mandos DualShock más Playstation Plus de 12 meses, o $399,95 o bien la Play 4, lo mismo, de 1TB con 2 mandos, 2 DualShock más 50€ de descuento y una próxima compra en la tienda game yo sinceramente, yo cogería, si tuviese que comprarme una Play 4 ahora mismo me cogería la segunda opción, la de 50€ de descuento ¿por qué? hombre, si eres de jugar online, evidentemente el Playstation Plus te hace falta porque es obligatorio para jugar online pero yo me cogería los 50€ de descuento para una próxima compra para poder comprar a un juego, que aunque te sale ya un juego prácticamente tienes que poner 10-15€ máximo para tener un juego con esos 50€ pero ahora mismo, bueno, yo de hecho el Playstation Plus lo que tengo es tengo una cuenta comprada que ya tiene Playstation Plus que te sale por nada, por menos de 20€, entre 15 y 20€ ya dependiendo ya la página a la que se lo compres y es totalmente válido, puedes jugar online perfectamente, no hay ningún problema lo único que no te beneficia de los descuentos del Playstation Plus si regalan un juego, evidentemente no lo puedes tener pero bueno, para los juegos que regalan los de Sony, pues la verdad es que no merece mucho la pena ya digo, paga por eso, entre 15 y 20€ por jugar online con una cuenta que simplemente se puede jugar lo único que no te beneficia de los descuentos exclusivos pero bueno, ya lo digo, yo lo tengo de hace tiempo y la verdad es que me va francamente bien así que bueno, ningún problema, o sea que si alguno está interesado, pues ahí lo tenéis vamos también con lanzamientos exclusivos de la semana o con regalos tenéis el Quantum Break, más camiseta exclusiva más el Alan Wake de la side de la Xbox 360 más el DLC de Breeder del CD Signal más Alan Wake American Nightmare de regalo también tenéis el Mario Sonic en los Juegos Olímpicos Río 2016 más 7 imágenes de regalo también tenéis el D-Rally más caja metálica con guía de pilotos de regalo y luego la lista completa de los juegos que han bajado la lista definitiva son en la Xbox 360 tenéis el Assassin's Creed 3 Join or Die Edition por 9,95 o sea, ojo, si tenéis una Xbox 360 por 9,95 tenéis el Assassin's Creed 3 por ese precio PlayStation 3 Sean White Skateboarding un juego de, bueno, supongo que será de Skate por 9,95 luego tenéis en PC tenéis el Assassin's Creed Revelations edición coleccionista por 19,95 que está muy bien para ser un juego de PC y formato físico edición coleccionista pues está bastante bien luego de la Nintendo DS el Ben 10 Alien Force y luego también en PlayStation 3 Xbox 360 bueno, este juego es de Play 4, Xbox One, PS3 y Xbox 360 que es el Pro Evolution Soccer 2016 más el DLC de la UEFA Euro 2016 por 29,95 en Play 4 y Xbox One y en PlayStation 3 y Xbox 360 por 19,95 o sea que bueno, si no tenéis el Pro y os mola y queréis pillarlo lo tenéis por 29,95 en nueva generación con el DLC ya del Euro 2016 parece, vamos, un chollazo la verdad y nada más simplemente sé deciros eso así que bueno pues aquí yo os dejaré ahora mismo el enlace de la página donde lo he visto y luego pues evidentemente entráis en el game y ya lo podéis comprobar que corroborar que es cierto todo esto y nada más aquí ya se me despido así que dejad vuestro like ahí favoritos que hoy han muchísimo suscribiros para si no estáis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludito y hasta la próxima adiós, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!